... Ni me lo imaginaba, me daba hasta algo de temor... ...lo de acabar en el tema dental fue un poco casual... ...o como dice alguien que me quiere mucho... ...por el tema de mi flor en el culo... ...dicen que tengo hasta una flor en el culo... ...alguien lo ha dicho en alguna ocasión... ...bueno yo así me lo considero, creo que sí... ...yo de pequeño quería ser como todo, grande... ...yo de pequeño quería ser mayor... ...yo de pequeño jugaba a ser mayor... ...mis padres siempre han tenido negocio... ...y yo jugaba a ser mayor... ...a trabajar con ellos y a ser mayor... ...yo recuerdo que mi padre me dio dinero de pequeño... ...para ir a la feria a comprarme cualquier cosa... ...con mis amigos... ...y a la que salgo del bar de mis padres... ...una aluvión de gente que entra para adentro... ...me doy la vuelta, le devolví el dinero... ...cogí una caja de Coca-Cola... ...me puse a fregar vasos... ...hasta que los dedos se quedaban arrugados... ...y bueno pues de pequeño jugaba a ser mayor... ...el escritorio de piel... ...en el que recibir con una silla de dirección... ...ese confidente, esa silla rococó... ...yo creo que ha pasado un poco la historia... ...yo creo que ha pasado la historia... ...nosotros damos mucho servicio... ...por las instalaciones del cliente... ...damos formación en las instalaciones del cliente... ...por eso bueno... ...hemos hecho este pequeño espacio... ...para los días que toca despacho... ...pues hacerlo desde casa... ...mi primera opción fue ciencias empresariales... ...que es lo que finalmente me otorgaron... ...pero mi segunda opción era psicología... ...no tiene nada que ver... ...cuando yo le he contado a alguien... ...pone la misma cara que has puesto tú... ...o sea no es decir... ...oye has pedido... ...en lugar de ciencias empresariales... ...economía... ...o has pedido... ...derecho... ...algo de ciencias sociales y jurídicas... ...no, me fui a una rama de humanidad... ...de ciencias sociales... ...como era la psicología... ...y porque al final yo creo que mi vocación... ...son las personas... ...más que un... ...balance, una cuenta de resultados... ...hay gente que tiene una cuenta de resultados... ...y se emociona... ...yo no soy eso... ...yo me emociono con la gente... ...yo me emociono con la gente...